Soy negrero y palanero, vivir, vivir es todo que quiero Votas, que yo me muero, y bailo con los ingenieros Soy negrero y palanero, vivir, vivir es todo que quiero Y que me importa lo que digan Así es como soy Un globo en sus manos El niño sonríe No hay nada más tierno Que un globo y un pibe Aquel pibe y su juguete Fabricado con harapos Gran desafío en el parque Y una pelota de trapo ¿Cuál es? Es el que, llegaste Este es el trago Este es el tuyo